Primer sector, Atlantongo, se rehabilitaron tres tanques de agua potable y se construyeron dos más. Se equiparon dos aulas telemáticas para la de la secundaria Luis Donaldo Colosio, que al mismo tiempo funciona como bachillerato digital. Se rehabilitó el camino hasta el Antongo Napa, todo esto con una inversión de un millón cuatrocientos cinco mil pesos, más las aportaciones en efectivo por la Tesorería Municipal de cincuenta y ocho mil quinientos pesos. Quiero informar a esta población que este año construiremos la primera etapa con concreto hidráulico de la calle Segunda Sección y la Casa de Salud de esta comunidad. Mánqueta. Construcción de un tanque de agua potable para esta comunidad, rehabilitación de las principales calles de este lugar con un costo de cuatrocientos cincuenta mil pesos, más la aportación en efectivo en participaciones de cuarenta y ocho mil pesos. Este año aperturaremos la brecha que comunica Mániqueta de Antongo en la parte baja y se realizará la movimentación de la calle Cinco de Mayo. ¡Ala! 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 Se construyó la pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal y la calle Insurgentes. se elaboró el estudio y proyecto del sistema de agua potable que beneficiará a toda la comunidad con una inversión de 2.344.000 pesos, además del apoyo en efectivo de 207.000 pesos directos a la presidencia auxiliar. Agradezco el apoyo del presidente auxiliar Guillermo Pedro Cornelio porque con su trabajo y empeño logramos construir la presidencia auxiliar. Asimismo logramos la rehabilitación del camino a Tachorotla con una inversión de más de 300.000 pesos que el gobierno municipal nos dio desde la tesorería municipal y la gente de esta comunidad aportando las vainas necesarias. Quiero informarle a la gente que nos acompaña de habla que en una reunión sostenida con el señor gobernador y el diputado José Sustín aquí presente firmamos el compromiso para que en marzo próximo construyamos 1.680 metros cuadrados que van del centro de la población a la telecircundaria de este lugar además de la construcción de un centro de salud completamente nuevo que beneficiará a toda la población con una inversión de 7.450.000 pesos y en el mes de marzo pondremos la primera piedra de esta obra magna. Solota, se realizaron las siguientes obras se reaclitó la brecha Aguatán-Solote-La Vía Corta y las principales calles de esta comunidad contando con la participación de los transportistas de este lugar se construyeron dos aulas didácticas para el preescolar social debidamente equipadas. Hace nueve años iniciamos conjuntamente con padres de familia la gestión para lograr la clave de la escuela primaria nueva creación que está ubicada en la cuarta sección de Cholota les informo con satisfacción que a un año de gobierno hemos logrado la clave así como construir seis aulas debidamente equipadas anexos andales, plaza cívica y con el apoyo de mi esposa me comprometo a que este año en coordinación con el comité de padres de familia construiremos la cocina de desayunos calientes que dan la falta de agua a esta población todo esto es un proyecto para el sistema de agua potable que beneficiará a toda esta población construcción de 3.100 metros lineales de alcantarillado sanitario beneficiando a 250 familias cumpliendo así con una necesidad del sector más vulnerable de la población que tenía 12 años solicitando esta obra todo esto con una inversión de 8.975.000 pesos se le ha entregado directamente al presidente auxiliar un monto de 207.000 pesos en participaciones directas por esto invito al presidente auxiliar a sumarse a este proyecto de trabajo que encabeza el gobierno municipal Los Ángeles se rehabilitó la cancha deportiva con una inversión de 430.000 pesos y un apoyo adicional de la crecería municipal de 30.000 pesos este año me comprometo a cerrar esta cancha para que funcione para que sea organizada como salón de sus múltiples y sea el beneficio de toda esta comunidad cruzanda cruzanda construcción de derechos dignos beneficiando a toda la localidad con una inversión de 265.000 pesos y un apoyo en efectivo al juez de 8.500 pesos para toda esta comunidad mi compromiso para este año es dotar de piso digno y muros de bloc a todas estas viviendas de esta localidad Montellano se rehabilitó el sistema de agua potable con una inversión de 174.000 pesos y un apoyo directo a la comunidad de 10.000 pesos de la crecería municipal Aguacatitla se rehabilitó el camino Aguacatitla-Sochimilco con una inversión de 519.000 pesos y un apoyo en efectivo por 10.000 pesos a toda esta comunidad y quiero informarle a esta población que cumpliendo con un compromiso de campaña en mi palabra empeñada ya cuento con el material para la remodelación de su iglesia esto con un apoyo personal de su amigo presidente municipal Sollatla de Guerrero rehabilitación de la cocina de desayunos calientes de la escuela de la escuela primaria Vicente Guerrero construcción de la cocina de desayunos calientes del bachillerato Luis Ortiz andador del centro de la población a la telesecundaria beneficiando a los niños del jardín de niños de ese lugar corrección del trato carretero y empalastramiento del crucero a esta localidad con una aportación y con una aportación personal ampliamos la capilla del barrio Zacamila agradezco la participación y el esfuerzo de mi amigo Edgar Casillo González presidenta auxiliar de esta comunidad ya que con su esfuerzo y trabajo se realizaron todas estas obras con participación ciudadana se construyeron dos mil cuatrocientos metros cuadrados de pavimentación con congreso hilárico del acceso a Soyacla siendo la primera etapa de ese camino para poder lograr en tres acciones más la construcción de ese mismo construcción de la escuela primaria Vicente Guerrero que consta de seis aulas totalmente equipadas módulos de sanitarios dirección y plaza cívica remodelación por completo del centro de salud todo esto con una inversión de nueve millones ochocientos mil pesos más la aportación de la tesorería municipal de ciento cincocientos mil pesos con apoyo el efectivo quiero mencionar que tengo un compromiso con el barrio de Zacamila y este año me comprometo a comprar el terreno y a construir el salón de usos múltiplos que tiene quince años que están solicitando pasión construcción y equipamiento de un aula para el jardín de niños renacimiento ampliación del alcantarillado sanitario con una inversión de ochocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y tres pesos y cumpliendo con un compromiso de mi palabra empeñada se brindó el apoyo personal de doce toneladas de cemento tres camiones de arena tres camiones de grava y la varilla necesaria para la construcción de esta iglesia todo esto con el apoyo del juez de esta localidad muchísimas gracias a esta población socia y la construcción de tres tablas didácticas y módulos sanitarios para la telesecundaria general Rafael Moreno Valle quiero hacer diez mil pesos en efectivo para esta comunidad quiero agradecer el apoyo del juez Alejandro que con su trabajo y esfuerzo estamos construyendo ciento setenta metros de barras lineales para hacer el acceso a esta escuela y la pavimentación de esta misma aportando al gobierno municipal todos los materiales y la comunidad la mano de obra